Buenos días, bienvenidos. Yo soy Ángel Colón, Project Manager en el equipo de los ciclistas. El día de hoy estaremos presentando nuestra propuesta del proyecto titulado Cruise Control Exhibition Tricycle con los profesores el Dr. Raúl E. Torres y la Dra. Maida Santiago. Nuestro equipo está compuesto por Cristian Falero González, Cristian Ramírez Gómez, Samuel González Ortiz y este es su servidor, Ángel Colón Río, como el Project Manager del equipo. Algunos de los temas de nuestra presentación serán el establecimiento del problema, los objetivos, entregables y conclusiones. La raíz de nuestro problema yace en la baja representación de hispanos en la fuerza laboral de STEM. De todos los trabajos en Estados Unidos, solamente el 15.8% le pertenece a hispanos. Si nos enfocamos en el área de STEM específicamente, solamente un 7% le pertenece a los hispanos. Esta cifra tan baja puede ser causada por muchos factores distintos. Si observamos la distribución de requisitos educacionales a nivel de Estados Unidos, podemos ver que solamente el 36% de todos los trabajos requieren un título universitario. Sin embargo, en el área de STEM, el 99% de los trabajos requiere un título universitario. Así que si queremos abordar el problema de la baja representación de hispanos, no basta solamente con informar a los estudiantes, sino que también necesitamos motivarlos a estudiar en las distintas universidades. Si analizamos la cantidad de estudiantes que se matriculan dentro de áreas de STEM en las universidades de Estados Unidos, podemos ver que solamente el 18% de los estudiantes de nuevo ingreso son hispanos. Esto es una cifra bastante baja y usualmente se debe a que los hispanos son una comunidad minoritaria dentro de Estados Unidos. Así que muchas veces los estudiantes poseen falta de conocimiento, falta de recursos e incluso falta de motivación. Para contextualizar este problema, llevémoslo a un lugar donde la comunidad hispana sea predominante. Vamos a evaluar el caso de la Universidad de Puerto Rico. Debido a que la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez es conocida por sus distintas carreras en las áreas de STEM, nuestra solución va a estar enfocada en las áreas de ingeniería eléctrica y de computadora. Según las estadísticas de la universidad, en los pasados cinco años, solamente el 13.28% de los solicitantes seleccionaron una de estas dos ramas de ingeniería entre alguna de sus alternativas. Esto se debe a que incluso en Puerto Rico existe una falta de conocimiento, recursos y motivación en la comunidad estudiantil. Si queremos aumentar estas cifras, las iniciativas de alcance o outreach suelen ser muy efectivas. Estas gráficas corresponden a un estudio llevado a cabo en Bolivia, donde se le llevaron varios talleres interactivos sobre distintos temas de ciencia a la comunidad estudiantil. A los estudiantes se les dio una prueba antes y después de dichos talleres. Las barras en verde representan su resultado antes de tomar los talleres y las anaranjadas después de haber tomado los talleres. Y claramente se puede ver la mejoría que tuvieron los estudiantes en estas pruebas. Al finalizar los talleres, le hicieron encuestas a los estudiantes donde se presentaban preguntas como ¿Es emocionante para ti la ciencia o te gustaría convertirte en científico? Y los resultados fueron abrumadoramente positivos. Esto nos lleva a nuestra metodología propuesta. La metodología propuesta es un triciclo de exhibición que inspire a futuros universitarios en las áreas de matemática, ingeniería, tecnología y ciencia. Se propone un proyecto interdisciplinario en las áreas de ingeniería eléctrica y computadora, el cual será utilizado en eventos de alcance dentro de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez. Consistirá de un microcontrolador como computadora de control, una interfase del usuario para desplegar información importante e interactuar con el sistema de cruz control, un sensor de velocidad se implementará para darle retroalimentación al sistema y un módulo inalámbrico será integrado para transmitir información relevante a un dispositivo portátil. En los productos existentes se encuentran diferentes tipos de vehículos de uso recreacional. Entre ellos se encuentra el modo Triton Pro de la tienda Amazon. Este se puede ajustar para que sea usado por adultos y jóvenes. También cuenta con un sistema sin cadena, el cual permite un fácil mantenimiento. Además, es utilizado en carretera plana o con poca inclinación. En comparación, nuestra solución va a promover un motor eléctrico, el cual será utilizado para acelerar y también el sistema de cruz control permitirá mantener una velocidad constante, el cual el usuario seleccione. Otro producto es el UPRM Moonboogie Engineering Team, que es un vehículo de dos personas, el cual se utiliza en las competencias del NASA Human Exploration Super Bowl Challenge y además en actividades de alcance. En estas actividades se promueve el área de la ingeniería mecánica principalmente. En comparativa, nuestra solución se utilizaría también en actividades de alcance dentro del recinto de Mayagüez y principalmente promovería las áreas de la ingeniería computadora e ingeniería eléctrica mediante el sistema de cruz control y la página web. Ahora se estarán discutiendo los objetivos. Se entregará un prototipo de un sistema de cruz control colocado en un triciclo de exhibición para el 28 de abril del 2021 con los siguientes requisitos y especificaciones. Mide rapidez, indica estado de batería y consumo de corriente. Muestra el indicador de batería y la rapidez actual a borgo. Opera en superficies planas y niveladas. Mantiene la rapidez que tiene el vehículo al momento en que el cruz control sea activado. Opera en el rango de 5 millas por hora a 10 millas por hora. Tiene una tolerancia de 0.5 millas por hora. Aumenta y disminuye en escalones de 1 milla por hora mientras está activado. Se desactiva cuando se apliquen los frenos. Tiene un límite de peso máximo de 180 libras por usuario. Transmite datos de mediciones de forma inalámbrica. Muestra datos de medición en dispositivos portátiles. Y por último, este será completado con un presupuesto de $600. Los entregables de este proyecto serán los siguientes. Un prototipo del sistema de cruz control colocado en el triciclo de exhibición. Una página web que grafica la información de medidas del sistema, reportes de progreso, presentaciones orales y un reporte final. Los recursos para este proyecto serán la profesora Naida Santiago y el profesor Raúl Torres. Las metas de este proyecto son las siguientes. Investigar. Aquí se estudiarán productos similares y se estará haciendo y comprando la lista de materiales. Terminar diseño y la investigación. Aquí se espera tener un diseño del controlador y una simulación de la página web. Terminar la implementación. Aquí se tendrá el código del microcontrolador, el circuito electrónico armado y el diseño de la página web. Terminar las pruebas. Esto incluye pruebas de lazo abierto del motor y lazo cerrado. Terminar la integración. Se tendrá una página web e información de mediciones integradas. Se habrá hecho pruebas de integración. Y finalmente, se hará la entrega del prototipo funcional y completo junto a la aprobación del cliente. El presupuesto propuesto para este proyecto es de 25,056,8 para recursos humanos, el cual consiste en el salario y los beneficios marginales de cuatro empleados. Unos 129 para equipo y 515 para materiales. Finalmente, unos 15,429,5 para gastos generales, lo cual incluye el acceso al laboratorio de robótica y todo su equipo, para un total de 41,120,13 de presupuesto. Finalmente, en conclusión, nuestro proyecto busca proveer un prototipo de un sistema de cruise control, el cual estará montado en un triciclo de exhibición. Además, este mostrará a través de una página web diferentes medidas de los sensores que estará a bordo. Además, el triciclo estará utilizado en actividades de alcance dentro de la universidad para promover una fuerza laboral en el área de STEM en los grupos de hispanos. Aquí se encuentran las referencias utilizadas como parte de nuestra presentación de la propuesta. Aquí se encuentran las referencias utilizadas como parte de nuestra presentación de la propuesta. Esto concluiría nuestra presentación de la propuesta en el día de hoy. Ahora pasaremos a la edad de las preguntas. Muchas gracias. 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 Gracias.